Daira mañana, lanza mañana a Daira para que sepa de una vez. Daira es a lo largo, va para arriba, entonces le tengo toda la confianza y era una de las niñas que se me lastimó y era el piche número dos. Entonces tenía la cacha de Carmen Valles que también estaba lastimada. Entonces saquen las piensas que teníamos lastimadas. Luego teníamos a una de las dos de la fila de la Ochoa que también estaba lastimada. Teníamos un hospital, entonces preferimos guardarlas y al final hacer unos ajustes. Y yo no ocupo hablar mucho con ellas, ellas las traigo de chiquitas, de chiquitas me conocen, entonces eso es muy importante. Y luego las extranjeras, o sea, en cuenta que son inaccesibles, bien trabajadoras, no batallo nada con ellas, estoy encantado con mi equipo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Y cuando pasó, ellas me estuvieron apoyando y usted no se preocupa, usted saque su problema ya y de aquí lo vamos a mantener en la cima y me lo hicieron y me lo hicieron. Entonces, estoy muy contento, estoy muy contento con ellas y creo, lo comenté la otra vez, llegamos como debimos haber llegado con las 20 niñas libres y a jugar agresivos. Es lo que nos, que nos, de lo que nos compete a nosotros. El otro equipo también es muy agresivo, pero nosotros venimos con el título y ojalá y se noten.